Estamos con ganas de mostrarle a la comunidad logro que hemos obtenido a través del regalo de cumpleaños que nos hicieron el gobierno de San Carlos Centro para nuestro cumpleaños número 37 de la vecinal. Y bueno, queremos mostrar las mejoras que hicimos en estos salones que se usan para eventos. Por ejemplo, el cielo raso completo, mejoras en pintura. El otro salón más chico también tiene el revestimiento completo. Se han cambiado aberturas en el otro salón. En el otro salón, le hagan aberturas, pinturas, cielo raso también. En ambos salones. Claro, en ambos salones. Y bueno, la gente viene, alquila y está contenta porque es un lugar aireado. Con aire acondicionado. Bueno, está muy, muy, muy completito. Los dos salones están completos. Y también la obra de cloacas, la conexión de cloacas que teníamos acá pendiente. Este salón se usa mucho para eventos y también se usa para varios días. Por ejemplo, viernes, sábado y domingo la gente lo alquila. Generalmente todos los fines de semana está ocupado. Y entonces era un inconveniente que no tenía cloacas. Y bueno, agradecerle al señor Intendente y a su gestión de que siempre está apoyándonos. Quiero que también tomen imágenes de la biblioteca que fue refaccionada totalmente. La biblioteca quedó a nuevo. Y bueno. Y siempre agradeciendo a toda la gente que también colabora. Toda la gente. Porque lo que es el tema de la biblioteca, ha donado libros, libros de cuentos, de historia. Para las niñas en la escuela, en la edad escolar, que puedan acercarse en cualquier momento. Aprovecho para dar los nuevos horarios de este tiempo. Martes y jueves de 9 a 11 va a estar abierta a la comunidad la biblioteca. Ahí en la biblioteca van a encontrar, bueno, hay un señor encargado que lo va a recibir y les va a mandar todos los detalles de los libros y demás. Gracias.